¡Vamos a ir con el escalón, eh! Hay que adelantarse, Héctor, eh! ¡Vamos a ir con el escalón, eh! ¡Vamos a ser compañeros! ¡Venga, de puntillas y de pato! ¡Vamos a ayudar a los compañeros! ¡Derecha, atrás! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poco más, Kiko! ¡Un poquito más, Kiko! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más, Kiko! ¡Más la derecha atrás! ¡Vuelve! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!